Hoy en Universo Gym Argentina les vamos a presentar el nuevo modelo de gafa intercambiable de Exustar. Las que vienen con control de sudor. Se está usando mucho ahora, viene esta bandita de acá, que permite hacer presión en la frente y que no ingrese la transpiración, que a veces es muy molesto a la hora de correr. Viene con intercambiables, viene con espejado, viene con transparente y viene con negro. Tienen protección UV 100%. Es la línea de Exustar, son alta gama, vienen con estucho semi rígido. Y la caja correspondiente, como siempre, de Exustar. Y ahí como vienen los distintos lentes. Nosotros somos Universo Gym, nos dedicamos a la venta de relojes, GPS, gafas, bicicletas, todo para el deportista en general. Ahora sumamos cascos también. Así que cualquier consulta, el WhatsApp es 116-286-9034. La fanpage, más de 17.000 fans. Es Universo Gym Argentina, al igual que el Skype, que es universoyim.argentina. Esperamos que les guste y estamos acá. Gracias. Gracias. Gracias.